Primera sangre Primera sangre En la descripción del video y en los comentarios estaré dejando los links para que descarguen todo lo que van a ocupar, que sería el BlueStack, el BlueStack para bootearlo y los botones Bueno, lo primero que tienes que hacer es descargar el BlueStack en la descripción de la descripción te dejaré el link donde podrás descargarlo pero depende si tienes 64 bits o 32 bits tu PC Para buscar de cuanto pide su PC solamente tienes que ir al escritorio, le das en configuración de pantalla y le das en acerca de y ahí donde sale tipo de sistema operativo ahí sale 64 bits, entonces quiere decir que el mío es D64, entonces como D64 yo descargo la versión BlueStack 4.240.3002 en 64 bits, le das click ahí y se te va a empezar a descargar automáticamente después solo lo buscas en las descargas y lo instalas, le das en ejecutar como administrador, le das click derecho, ejecutar como administrador y ya se te va a empezar a instalar. Y si te sale algo como de actualizar a la versión más reciente, solo tienes que cerrar la ventana porque si no se te va a poner el BlueStack 5. Ahora el siguiente paso sería ir a configuración del emulador, cuando ya lo tengas instalado solo te metes en aplicaciones, le das en configuración y sigue estos pasos que a continuación se van a mostrar. ¡Gracias! 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 Ahora vamos por la configuración de BlueStack, te metes aquí en el menú en ajustes, visualizador lo vas a dejar, esto depende del monitor, la resolución, aquí en DPI no le va a tocar nada porque ya lo boteamos, el emulador ya está boteado con otro DPI más alto que esto. Esto lo dejas así, esto depende del monitor, esto lo dejamos así como se muestra, esto ya viene por defecto todo esto, lo que vas a modificar es en los núcleos, le vas a poner el tope, todos los que tenga tu procesador, en el RAM, en personalizado, en alto, en el RAM en alto, y en los FPS le dejan 90, más adelante voy a explicar algo de cómo ubicar los FPS para que tire más después, y le da así en guardar. Aquí no tocas nada, en avanzado pones en ASUS ROG 2, en el dispositivo, y se me olvidaba esto, aquí le das en mostrar FPS durante el fuego, sería la configuración del BlueStack. Si entraste al juego pero nunca carga, tengo una solución, como pueden ver nunca carga, entonces para arreglar esto tenemos que descargar un VPN, el que vamos a utilizar se llama UrbanVPN, entonces lo vamos a ir a descargar, y nos vamos a conectar en la región de Estados Unidos. Ahora solo lo tienes que ir a buscar aquí en Google UrbanVPN, lo descargas, lo instalan, y se tienen que conectar a la región de Estados Unidos, solo le dan click ahí, esperan a que se conecte, hasta que empiece a dar los segundos, como pueden ver ya está conectado, entonces solo se mete en el emulador, abren el juego, y automáticamente le va a cargar. Ahora te vas aquí, y te tienes que ir a la descripción para ir a descargar los botones que te dejaré, ahí te dejaré el link de descarga, le das en importar, y después busca los botones que acabas de descargar, y sigues estos pasos. Ahora. Y ya, ahí solo cambias los, las letras que quieras usar, solo cambias las letras porque ya está seleccionado todo, y solo vas cambiando las letras que quieras, o lo dejas así. Y como último paso tenemos, nos tenemos que ir al free, le tenemos que dar aquí, ver y editar controles del juego, y aquí donde dice sensibilidad del mouse, le vamos a dar en 1.05, y en sensibilidad del mouse de Y, le vamos a dar 0.5, y se van a preguntar por qué tengo tantos FPS, entonces les voy a enseñar el truco de cómo, tener tanto, lo único que tienen que hacer es, abrir free normal, se van a ajustes, anjín, se dan para abajo, cuando ustedes entran al juego, y antes de salirse, siempre lo tienen que colocar en 90, entonces cuando ustedes abran el juego, está en 90, se vienen aquí, solo lo suben a 2.40, se van a guardar, y se meten al free de un solo, y los FPS van a aumentar, exageradamente, espero les haya gustado el video, no olviden dejar su like, y suscribirse, adiós, primera sangre, primera sangre, primera sangre, otra sangre, esa sangre, otra sangre, le voy a dar 40, recomiendo,